Resumen de noticias. Ex viceministra irante un juez, Cristina Choque, es acusada de haber facilitado oficinas para las reuniones de Gabriela Zapata en el Ministerio de la Presidencia. Juan Ramón Quintana no se pronuncia. Hay dos personas de su ministerio acusadas por vínculos con Gabriela Zapata. Aún no ha dado explicaciones. Vivero de marihuana en el centro. Policías encontraron las plantas en un edificio frente al Consejo Municipal. Hay seis personas detenidas. Trabajadores dan plazo de diez días. Exigen que Solviles pague horas extras. De lo contrario, volverán a bloquear el vertedero de Normandía. Exigen atención en Palmar Viruez. Vecinos reclaman por un puente que está en malas condiciones y porque la comisaría está sin energía eléctrica. Investigan un supuesto feminicidio. El joven acusado está prendido porque la víctima murió con golpes en el cuerpo. Investigan las causas. Venció el plazo para el pago con descuentos. La alcaldía anunció que desde hoy habilitará el sistema para impuestos de la gestión 2015. Deportivo Cali está en Santa Cruz. Permanecerá hasta el jueves, día que viajará a La Paz para enfrentar a Bolívar por la Copa Libertadores de América. Piensan en la próxima fecha liguera. Los clubes cruceños se alejan de los punteros. Oriente contra Petrolero y Sport Boys se enfrentará a Ciclón. Hoy eligen a la comparsa coronadora. Los aspirantes, Piltrafas y Chabaco se someterán a la votación en la ACCC esta noche. Resumen de noticias.